¡Vuelta! 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 Almoniosas chacareras y un fervoroso malambo, agradeciendo así a todo el público presente por permitirnos compartir esta mágica velada junto a todos, en especial a todos los papás del ballet. Muchas gracias por su apoyo y acompañamiento constante. Muchísimas gracias. Así se despide Alma Jugenia. ¡Vuelta! ¡Eso sí, señor! ¡Vuelta! 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 Bailando en el festival como un santiagueño Costumbre del pago es hacerlo sin miedo La goza más linda, la goza de este ar La gente que doy mi amor, tu plaza de todas las acciones Todos van a gritar, se van a gritar, se van a gritar Otros bailarines, ya comienza mucho a gustar Porque todos quieren bailar, y la fiesta se da jamás Con fuertes y mal más, bailando este gato estoy Como santiagueño Una niña del lugar asoma su cuerpo En el escenario se arma el recuerdo Como esa alegría, algo que hicieron La gente que está callada, se va a revolver Si no vamos a lanzar, y la fiesta se va a ganar La última vuelta, para el canto alegre Levantemos tu madera, se va a tiempo para terminar La goza sigue igual, rubias no se salgan Bailando en el festival como un santiagueño La goza sigue igual, rubias no se salgan 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 La goza sigue igual, rubia no se salgan La goza sigue igual, rubia no se salgan La goza sigue igual, rubia no se salgan ¡Gracias! 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 ¡Bailamos Argentinos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está saliendo lindo! Y le toca a esos muchachitos ¡Los diales, hula! 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 ¡Los diales, hula!